ok este es el vídeo número 17 del curso de php seguimos adelante bien entonces en el vídeo anterior intentamos le preguntamos a chat gpt si era posible configurar un archivo de establecer un archivo en un servidor de php en repel aquí si era posible incluir un archivo o un único archivo que sirva como punto de entrada en su defecto es php se me ocurre la siguiente solución esto vendría a ser la demo el ejemplo que está aquí voy a crear otro archivo lo voy a llamar así punto php cierto entonces ahí pegó el código pero este código ya está y lo que podemos hacer aquí es sencillamente decirle incluyó y el nombre del archivo que sería demo 05 tipo variables punto php vale entonces tenemos esto donde es a verte tengamos el servidor y lo volvemos a ejecutar y ahí carga el contenido de este archivo bien ahora como tenemos otra demostración que es ésta este código es que creamos otro archivo que se llame demo 0502 escribamos variables enteras punto php le coloco ese nombre porque tanto día 1 como día 2 son valores enteros esto lo voy a cerrar estamos aquí bien entonces en el index php le vamos a decir que utilice este nombre en la inclusión que trabajemos con ese archivo inclusive podríamos dejar aquí comentado esto y cambiar el nombre ejecutamos ejecutamos incluyut demo 0 2 variables enteras pero no está apareciendo nada en pantalla a por lo que no tiene el código vaya lo pegamos ahí sí y refrescamos y ahora se imprime el valor de la primera variable es 15 es esto el valor de la segunda variable es 30 con estas dos instrucciones de esa forma podríamos hacer tener múltiples archivos en un único servidor php sobre la plataforma repel it cierto hay un problema propuesto dice definir una variable de cada tipo interior luego imprimir las en página una por línea bueno este este ejemplo lo este ejercicio lo podemos resolver en seguida entonces creemos otro archivo problema 0 0 5 0 1 variables punto php como dice el problema copiar el enunciado para que quede más documentado esto definir una variable de cada tipo por ejemplo una variable puede ser los puntos que tiene el jugador digamos 1500 puntos el nombre o el nombre o el nombre del jugador digamos y nf 0 e e entonces digamos otra puede ser la calificación de 1 a 100 escribamos 75.9 otro digamos un valor lógico podría ser e e tiene cuenta vip entonces indicamos true ya tenemos declarada las variables debemos imprimirlas una por una en pantalla entonces podemos hacer lo siguiente cantidad de puntos ahí mostramos lo que tiene la variable puntos y además de concatenamos tenemos un salto de línea la concatenación la unión de texto números y demás se realizan con el carácter punto en otros lenguajes es el signo más el que se utiliza para concatenar luego escribimos nombre o alias también podría ser entonces escribimos aquí nombre hacemos un salto de línea la calificación la calificación calificación podemos hacer podemos hacer lo siguiente podemos hacer lo siguiente sencillamente nombre variable quedó mal escrito y y también le hacemos y también le hacemos un salto de línea esto quedó mal entonces este archivo este archivo que se llama variables variables .php p0501 variables .php lo vamos a incluir aquí esto lo dejamos comentado aquí le colocamos el nombre podemos ejecutar nuevamente y ahí aparecen los valores correspondientes voy a agregar aquí dos puntos espacio el resto está bien se muestra el 1 para indicar que si es VIP ok entonces yo creo que podríamos dejar hasta este punto ya hemos aprendido a hacer esto porque no existe una forma en REPL IT de indicarle cuál es el archivo por ejemplo si le damos si le dijéramos clic derecho ejecutar no veo esa opción ok entonces ahí está hasta la próxima